Rainy Dance, vroom vroom La neta, ahorita no me provoquen porque los reviento a todos Los reviento, pipa, los reviento ¡Que te reviento, pipa! Está bien chido mi pinche personaje, la neta Se ve cool, se ve perrón, se ve como todo un pimpollo Pimpollo volador Rainy Dance, vroom vroom ¿Qué onda con mi muñeco vudú? Vamos a darle, ahora sí, el Paranoias Les va a partir toda su paranoia madre Su paranoica madre Hombre, ese está chido, se ve cool ¡Pero me va más cuyo! ¡Pero me va más perrón! Mira nada más, checa, mataron A la bestia, vamos a jugar asesino, ok Asesino clásico Mira, hay un invisibilizador, vamos a ver si lo podemos ganar Seguramente no voy a hacer lo que lo viene a pelear Sí fui el único Perfecto, vámonos para acá En nueve segundos sale el Ghost Así que yo creo que vamos a ir por el Ghost primero que nada Por ahí había uno Ahora sí que se armen, que se armen los atropellamientos fugaces Un mongus Un mongus, yo estoy con el Ghost Se armen los pinches atropellamientos, carnal Ah, le dio frío, le dio frío Le dio frío, le dio frío, le dio frío Le dio frío también a ese Si les da frío, díganme Yo me aguito No llevo a nadie Uy, papito Me dejé bien hecho mierda otra vez Vámonos Me quieren matar, pero no voy a dejar Hijo, valí, madre ¡Quítatelo! Vámonos Ay, sobreviví Morí, pero sobreviví Ay, no Ese mongus está muy potente ¡Órale, perro! ¡Ja, ja! Atropellado Vámonos de aquí Porque aquí matan, tío Joder ¡Órale! Bueno, se lo maté sin querer Pero estuvo muy cagado ¡Oh! ¡No! 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 ¡Sí lo maté! Soy bien pro Estoy viendo a tu bata atrás Todo lo matamos ¡Racha asesina! Voy a tener que romper esta madre ¡Ay! Ay, no Ya la cajeteé Bueno, no importa Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Le dijiste que no sentías nada por mí Casi contigo dormí Que lo olvides mejor A la bestia Un vato aquí ¡A la bestia! Ok No sé quién me dispara Pero me voy de aquí Me piro, vampiro Me piro Me piro, tíos Me piro ¡A la bestia! Me siguen, me siguen ¡Órale! ¡Wey! ¿Por qué había gente por todos lados? Hasta por eso yo había gente ¿What the fuck? Fue como que quería escapar Y no pude O sea, literal Muerto, papito Me tengo que recargar Ahí está El invisibilizador Salen cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! Eso, paputo Bueno, ahora sí Nadie me ve Uy, hay un Spankler aquí Hay un Spankler Hay un Spankler Un Spankler O un Spanky Es mi venganza, Spanky Es mi venganza, Spanky Ahora soy invisible Ahora soy invisible Soy invisible, estúpidos No sé cómo se entra ahí Jejejeje Soy un estúpido Ah, ya se me acabó la invisibilizadora Ni... ¡No! Me ganaron el Spankler Por ser un novato Por ser un noobster ¡Ay! ¡Ay, mató! ¡Ay, mató! ¡Sí, sí, sí, sí! Me morí Todo por ser un noobster La neta, esa muerte fue por un Por ser un tonto Me la refé machín Siendo un novato Bueno, no vamos tan mal Vamos a ir de tres Vamos a ver si le podemos dar a alguien con esta Jejejejejejeje Ahí te les voy a vender un pinche Misilazo El misilazo de la muerte ¡Hombre! La falla ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas carnales? Que ahora sí Les va a caer King Kong ¡Ja! Sí le cayó King Kong ¡Vámonos! ¡Cállene! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre, corre! Me viene persiguiendo la mamá de su mujer, carnal ¡Vámonos! 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 ¡Ja, ja, ja! Ahí viene la mamá de su mujer ¡Ay, no! ¡No, manches! Me caí en esa madre Vale ¡Ay, bueno! Al menos nos llevamos a uno con el... Con el... Con el tanque ese como de propano No sé qué sea De mecos azules de alien Muerto Game over Camuflaje activo ¡Uy, uy, uy, uy! Lo anda buscando Lo anda buscando este perro Lo anda buscando Lo anda buscando Lo quiere para él Lo quiere para él Pero no se lo vamos a dar Lo quiere para él Pero no se lo vamos a dejar Lo quiere para... ¡Ah, maldito! Si se lo dejamos Ah, chale ¿Por qué yo no juego así de chido Cuando traigo el... El Ghost? Yo juego bien feo Rainy day Room, room No, manches Se murió Pensé que le estábamos haciendo el 2 a 1 Me voy a tener que movilizar de aquí Me piro Me piro, vampiro Me piro, vampiro Ay, no Me llegaron uno por enfrente Ah, y estaba el del Ghost Me lleva Fue una mala decisión Haber bajado por ahí Evidentemente Pero al menos no voy 3 hoy La verdad ese Ghost Si hace un parote Si hace un parote Ay, no mames Casi me mata Me quedo 0% de vida La verdad fue porque le atiné Todos en la cabeza Si no No sé qué hubiera hecho Ay, no No, no, no Maldito estúpido Que no estás viendo Que estoy campeando O qué No estás viendo Que le estoy disparando Por la espalda O qué No mames Eso Te iba a decir Que tenía ventaja Que si no ganaba Era un estúpido Vamos a poder ese rifle Vamos a poder ese rifle Absolutamente Absolutamente Sí, señores Este rifle Nos va a dar Está súper rojo Alguien Dele Alguien Dele Alguien Dele Nadie le dio Muerto Muerto Ahora sí, papito ¿Qué te querías Ir a campear allá arriba? A ver, cuéntame ¿Quién andabas buscándote? Ahora vamos a campear Nosotras Jejeje Jejeje Alguien que salga Alguien que se quiera morir Alguien que tenga una cita Con la muerte No veo a nadie Carnal A ver Ahí estoy viendo Acción Con la acción o figura Muerto Bueno, al menos Llámate a alguien Porque nada más Le di puro En el cuerpo Uy, doble Seco la triple Soy gay Seco la triple Soy gay Soy gay No soy gay Por eso Pero sí me van a dejar Disparar con mi Francotirador ¿O no? Aquí estando bien caliente Mira, a ver ¡No! Fallaron el de vacío Bueno, lo intentamos Lo intentamos Pero No pudo funcionar Y a 20 segundos Sale el Ay, este voy Me va a caer por acá Este voy a estacar arriba Estoy seguro No le hice nada Ah, bueno, sí Me dieron asistencia Asistido Señores Asistido Yo era de los que decía Presente Y yo era de los que En la escuela decía Presidente A la bestia Mira, aquí hay un vato Así lo mataron Le quería aventar Me denme chance Que ahorita Hando querido matar un compa Ganamos Me mataron Pero ganamos Ganamos por 5 kills Y la última fue mía No por presumirme nada Pero pues ¿Qué les digo? Soy cool A neta Si me la rifé Machine No la rifamos Machine Quise decir Quise decir